El OnePlus Nord 4 es un teléfono de gama media alta el cual ha salido recientemente al mercado y en este vídeo lo estaremos comparando contra nada más y nada menos que el Google Pixel 8. Y bueno, comenzando con el Pixel 8, este actualmente reacondicionado se encuentra más o menos desde los $350 o $400 mientras que completamente nuevo se encuentra más o menos desde los $500. Aunque ojo porque en el Black Friday se podrá encontrar incluso por $450. Y comenzando con el apartado del diseño, este Google Pixel 8 sinceramente es un teléfono premium el cual cuenta con cristal en la pared trasera y aluminio a los costados y en el módulo de cámaras teniendo un diseño clásico de los Google Pixel y este tiene los bordes redondeados por lo tanto es más cómodo de manejar que el Google Pixel 9. Y en términos de dimensiones, este es un teléfono relativamente compacto con un peso de 187 gramos y este por supuesto viene con certificación IP68 y caria alámbrica. Mientras que el OnePlus Nord 4 se encuentra más o menos desde los $350 o $400 dependiendo de dónde lo busques. Y en cuanto al diseño, este OnePlus tiene un diseño interesante. Y es que verás, el diseño de este OnePlus Nord 4 sinceramente es bastante extraño, sin embargo aún así me gusta. Y me gusta más que todo por el hecho de que está casi completamente construido en aluminio. Y la verdad es que esta construcción en aluminio hace que este teléfono desienta bastante premium y este cuenta con certificación IP65 y en términos de dimensiones, este es un teléfono grande con un peso de 199 gramos. En cuanto a cuál tiene mejor diseño, este depende principalmente de los gustos. Y a mí personalmente me parece que el Pixel 8 es más estético, además de que cuenta con una mejor certificación IP. Si te gustan más los teléfonos compactos, también es una mejor opción. Mientras que el OnePlus considero que tiene un diseño que es más original y además tiene menos marcos en la parte frontal y también es un teléfono más grande. Pero bueno mi gente, pasando ahora al apartado de la pantalla, este Google Pixel 8 tiene un panel de 6,2 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo OLED con 120 Hz, HDR10 Plus y con un nivel de brillo máximo en exteriores de hasta 1400 nits, lo cual es lo suficientemente decente como para que se vea perfectamente bajo la luz del día. Y como tal, la calidad de pantalla de este Google Pixel 8 está bastante top y de hecho hubo un momento en el que estuvo rankeada como una de las mejores pantallas en un teléfono. Mientras que en el OnePlus tenemos un panel de 6,74 pulgadas a resolución 1.5K, de tipo Fluid AMOLED con un billón de colores, una tasa de refresco de 120 Hz, HDR10 Plus y con un nivel de brillo máximo de pico de 2150 nits. Como tal, esta pantalla también es bastante top, además de que es bastante grande y yo personalmente considero que en este apartado de la pantalla, este OnePlus Nord 4 es el ganador. Y pasando al apartado de la potencia, este OnePlus Nord 4 viene con el progresador Qualcomm Snapdragon 7 Plus generación 3 acompañado de 8, 12 o 16 GB de memoria RAM. Este es un nivel de potencia de gama media y alta, el cual de hecho funciona bastante bien y sinceramente es lo suficientemente potente como para correr prácticamente cualquier aplicación o juego sin ningún problema. Y de una forma general, este teléfono es bastante pero bastante potente y da aproximadamente 1.300.000 puntos en las palabras de rendimiento en Antutu. Claramente no es lo mejor del mundo, sin embargo sí que está por encima de la media. Mientras que el Pixel 8 viene con el progresador Google Tensor G2 acompañado de 8 GB de memoria RAM y este progresador también es bastante bueno, da más o menos 900.000 puntos en las palabras de rendimiento en Antutu, aunque claro, este se queda bastante por detrás de otros progresadores de gama alta. Y si bien este Pixel 8 es más que suficiente y por supuesto funciona prácticamente de maravilla, en este apartado el claro ganador es el OnePlus Nord 4. Y pasando ahora al apartado de las cámaras, este Pixel 8 viene con un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1.7 acompañado de un ultragrado angular de 12 megapíxeles con focal 2.2 y además tenemos grabación de video de hasta 4K a 60 frames. Las cámaras de este Pixel 8 de hecho siguen siendo sorprendentemente buenas y si bien están claramente inferiores a las del Google Pixel 9, aún así créeme que de hecho tampoco hay tanta diferencia porque curiosamente tienen exactamente el mismo sensor principal. En resumen, las cámaras de este Pixel 8 actualmente son muy pero que muy buenas en prácticamente todo aspecto, por supuesto a excepción del nivel de zoom. Mientras que en el OnePlus tenemos nada más y nada menos que un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1.8 acompañado de un ultragrado angular de 8 megapíxeles con focal 2.2 y además tenemos grabación de video de hasta 4K a 60 frames. Las cámaras de este OnePlus también son bastante buenas, sin embargo, sinceramente son cámaras más de gama media alta, es decir, cumplen perfectamente y son buenas, sin embargo, tampoco están al nivel de la gama alta y es por eso que en este apartado el claro ganador es el Google Pixel 8. Ahora bien, pasando ahora al apartado de la batería, este OnePlus cuenta con nada más y nada menos que 5500 mAh de batería con 100W de carga rápida, con la cual este teléfono se carga del 0 al 100% en tan solo 28 minutos y además con nada más y nada menos que 5500 mAh de batería, este OnePlus es bastante duradero. Mientras que en el Pixel tenemos nada más y nada menos que 4575 mAh, en este caso con una carga rápida de nada más y nada menos que 27W. A ver, este Google Pixel 8 claramente cuenta con una batería que también es bastante decente, aunque aún así el clarísimo ganador en este aspecto es el OnePlus Nord 4 que tiene mejor batería y también mucho mejor carga rápida. Y en el software el Pixel 8 tiene Android 15 y le quedan 6 años de actualizaciones, o de hecho prácticamente 5, mientras que el OnePlus viene con Android 14 y con la capa de OnePlus y le quedan 4 años de actualizaciones. En este apartado la verdad es que ambos son buenos, sin embargo yo me quedo con el Pixel 8 porque tiene Android puro, pero también por supuesto por el tema del soporte. Pero bueno, de una forma general, ¿cuál comprar? ¿Google Pixel 8 o OnePlus Nord 4? Pues sinceramente depende, porque por ejemplo el OnePlus Nord 4 en algunas ocasiones se encuentra más barato y si además tú quieres uno que sea más potente y que tenga una mejor carga rápida, en ese caso este OnePlus sería una mejor opción. Pero por otro lado, si tú buscas un teléfono que como tal se sienta más de gama alta y que también cuente con mejores cámaras y mejor soporte de software, en ese caso vete por el Google Pixel 8. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like y dejar su opinión en los comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.